No, 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 no es cualquier río, es el más grande, cruzan las monedas, así suena el río, como suena el río, como suena el río. Directamente de Río Grande Sacatecas, llega Conjunto Río Grande, Conjunto Río Grande, Conjunto Río Grande. ¡Muchas felicidades! 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 Estoy seguro de que eres tú. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Familia! ¡Familia García, a guardar del corazón! ¡Ah que bonita noche! Aris B using ¡Felicitadas! Campearlando Cuando un río suena ¡Gracias! 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 que ella vive y voy a ver si la contento. No, y no es por eso, jamás la poesita es por ahí mate que quiero dar un beso, porque es el tiempo que lo beso tu boquina. No, y no es por eso, no es por eso. Y no me quiero dar una cena, que estás feliz con todo, te quiero dar una pena que quiera de ti, no me amas de por un tiempo, aunque es que ella te ha echado al ormí, Tiene razón para que no haga un sentimiento, pero ya vine y voy a ver si la comento. Mañana nos vamos, es tarde ya pendiente, no puedo decirte que mañana madrugamos, antes que el sol caja radiando en el oriente. Mañana nos vamos, es tarde ya pendiente, no puedo decirte que mañana madrugamos, antes que el sol caja radiando en el oriente. No puedo decirte que mañana madrugamos, es tarde ya pendiente. La raza por allá de la unión americana nuevamente. Mucho cariño para nuestra gente bonita. Oiga. Oiga. Y yo también para acá de California, Pichuy y Jesús Durón, musicazo. Uno de los artistas más profesionales aquí de nuestra tierra, querido, con mucho cariño. Está con nosotros en esta noche. Bienvenido a su tierra, querido, aquí de Moreno y Hernández en Texas. Hermano, díganos. A toda la gente que hay en el oriente americano nuevamente, hermano. La que usted te lo enseñaste, ¿verdad? Es la que vamos a ver hace un mes por allá, en Vietnam, Texas, así es. En Portugal o México. Ahorita nos ponemos a mano con esas rolas, seguro que sí. ¿Cuál quiere, mi primo? Oigan, el primo Edgar, el primito Edgar García, con mucho respeto también. Los saludamos en esta noche. Acá está un celular que nos dejaron. Ahí, por favorcito. ¡Ariéntese campanero, compadre! Ese campanero, mañarad ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero verte, primo, para hacer ilusiones Para ustedes, para todo respeto Seguro que sí, mi primo Las dos canciones para la gente por ahí Que se viene acompañada Esta noche Elisabeth, muchas gracias A los babies de Loreto Vas a recordar esta canción Quiero verte, primo Amelito Para complaceros Y nos aventamos a ver el palacio El palacio de ilusiones Que salgan las rolitas que mi gente quiere escuchar Con mucho cariño, grabaciones Río con Jardín y Jardín Con ti, mis amigos me han visto triste y llorar Con ti, mis amigos me han visto triste y llorar No puedo volar No puedo volar No puedo volar No solo esas, tus besos, caricias No puedo volar 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? Quiero verte, quiero verte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero verte, quiero verte ¿Dónde estás? 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 ¿ El día que te casaste, me la pasé llorando, se estaba desagrando en todo el corazón. Y aunque el mundo te ganas, tú me desestres, me hablas tan tirador en un triste ritmo. Mi voz solo me perdió a mi vida, en ella me decía que no me escribas mal, y la vida estudia. El día que te casaste, me la pasé llorando, se estaba desagrando en todo el corazón. El día que te casaste, me la pasé llorando, se estaba desagrando en todo el corazón. Un saludo cordial, claro que sí. Bienvenidas todas las familias en esta gran noche, aquí en Loreto, Río Grande, Zacatecas. Gracias a la familia García, ahorita es muy especial, con mucho cariño. A la hermosa de todos, bueno, son mis felicidades. Vamos a avanzar, vamos a avanzar con algo por ahí diferente, para variar el ambiente, primito. Para que todos pasen y disfruten. Ahorita tocamos todas las canciones que están pendientes, para complacerlas. También lo que tenemos por ahí, el repertorio. Quieren para hacer ilusiones, esto lo tocamos. Antes, antes, mi tía. Oiga tía, que zapateamos a esto, dicen con cariño. ¡Gracias! 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 ¡Ele! 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 ¡ revisiones a nosotros, señor Mat mumbo, No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nuestro amigo Edgar García, un saludo Y buen amigo Juan García Con mucho respeto A su señora esposa, al señor Otoña Blas Con todo el cariño para los papás De la quinceañera Me invito a Edgar García Hoy cada pena le cantó la De cada día Son las canciones que me gustaban Una persona bien estimada y querida por nosotros Que está allá en el cielo Bueno, vámonos Me están pidiendo a los papás de la quinceañera Esta reunión que se llama Las Paredes Las Paredes de esta casa Dice bonito A la familia A tu lado de ti Son los amigos 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 Amigos de mi confianza Fueron de mi casa En donde viví feliz En compañía de mis hijos Y mi esposa En donde viví feliz En donde viví feliz Y mi amor A la suerte cargaron mis lloreros, y a que la gente en familia lo encontré. Bueno, y si a todos eres tú me ríe, mi llorero. Y ni una vez no salen de mí, porque no quería que mi hijo se entregaran a los nervosos sueños. Música Mis padres se cansaron de esperarme, y noche a noche me daban su bendición. Música Por distintas partes, lugares y direcciones, pues no sabía el lugar donde estaba Dios. Música 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 En estas paredes yo viviré recordando, cuando en mi bolsa con ellos viví feliz. Música 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 Los portantes, los caminos, estos caminos que en tu vez, en los recuerdos que vino, los amores que en tu vez, hoy te regreso por el día, te ha traicionado el destino, solo me da la huella, te ha traicionado el destino, solo me da la huella, te ha traicionado el destino, a los papás y a la mierda, te ha traicionado el destino, cuando me baño, si es cierto, que me hace quedar llorando, Porque mi amor fue muy cierto Pero con esta engaña Me voy por esta belleza Es que ha perdido un cariño Solo me queda la huequilla Y el polvo de estos panitos Y aquí en mi alma ya estoy aquí Pidiendo fríe de lo que ofrecí Pero mientras no me perseguí Me traicionaste al amor Y aquí en mi alma ya estoy aquí Y la gente por allá de Nueva México Cuando está pidiendo el correo de la mariposa Así es mi primo Ahorita le aplazamos el correo Con todo respeto para ustedes A la gente por allá de la Nueva Americana Gente de Memphis, Tennessee La raza de Nueva México Un saludo Así se posa la cumbia en esta noche Comparito ¡Gracias! 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 Y se me hace ya en mis ojos De crecer, volver y llegar a mi piel Y ya no me enseñaré que no estás Siguiendo lo mismo amor En los ojos al alma Y ya no me enseñaré que no estás Sabía a ti, pero a mí me parece Este mundo nació Y ya nací por ellos Que no puedo volverme a ver No me enseñaré que no estás Hola hermanos, hermanos Tendemos de vicios amables en esta noche Con cariño de las canciones Portañitas Ahí ven las rolitas Que son grabaciones Sofadito Saludos Amorio Juárez No, no, no Pero cómo fue Los bolos Ahorita nos lo vetamos Para perder Yo creo que es por favor Martino A veces Martín, Maestro Rodolfo Con mucho cariño Y todos ponemos Amores, Juanes, hermanos ¿Qué más tenemos? El saludo que le llegó ayer Nuevamente un saludo A toda la gente De Nuevo México A la raza de Félix Un saludo cordial A toda la gente que lo vuelve a la bonita Para mí un saludo bonito Saludos sinceros De todo corazón Para todos ellos Señora bonita Con mucho cariño Y se me lo manda Un saludo para la familia Martínez Que se dedica para el Silmar, California A toda la gente Que familia se le va a recuperar Aquí, señor Un saludo bonito Bienvenidos a su tierra hermosa A su tierra querida Y a bailar, compadrito Y a bailar, compadrito Y a bailar, compadrito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venía riquiando la llave, la llave, la llave, la llave, y nos oyendo los pinos de la sierra de Chihuahua, yo no sé a dónde ir, en verdad, yo no sé nada. Música Música Soy el marido de sus canas, no puedo ir para la puerta, con la mirada de un concho, tanto amablemente que se sienta, a nadie no me requise, y distintas letras llenas. Había llovido en la tierra, se esperaba una creciente, que murió Juan y Cante, que lo defendió a su gente, hizo una sala amarilla, y también a un grande diente. En todo lo está tomando, en el río se ha hecho un llamado, lo llevaba a los posados, con su aliento y los hombros, dijo que a ver el agua, se les volvió pescado. Los que llegaban a lleno, tenían palo y palento, se escondieron en camargo, con todo su cargamento, y los llanjos en la tierra, buscaban avanzar viento. Quisiera ganar el rollo, pero estaba prohibido, hoy hay muchos heridos, se sienten ofendidos, primero en Cuba me vuelvo, y luego es por detendido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Antes. Gracias. 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 Chryveance. Es la madre. ¡Qué bonita poeta! ¡Papesteando! ¡Venga nomás! ¡Hasta el aire, mi ser! ¡Qué séptimo! ¡Qué bonito! ¡Lo que fue mi amor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Venga nomás! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Venga nomás! ¡Qué bonito! ¡Venga nomás! ¡Qué bonito! ¡Venga nomás! Amor. 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 Con todo cariño para su familia. Maestro Feliciano, es para usted para que seas feliz. Amor. 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 Con la aventura no se digan el calor que no me ha sido feliz ¿Quién será quien es mucho de nuestra vez? Que no me sello sin que no me vas a morir Estar ahora sin ti, sin ti Ah, no te voy, que tú no estés Nunca tengo inteligente, a la más grande que sube Que no me hagas poder, que no me hagas poder Quiero amigar, que lejos de ti Que no me hagas poder, que no me hagas poder A veces y es feliz No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan 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 No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan Nación con sorpreso de tu horario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando un hombre se apasiona Formará la piedra de esa mar A toda pasada dispuesta Soy mi cuenta Esta noche vengo a verte Corazón de la familia Antes que salse Formará la piedra de esa mar Formará la piedra de esa mar Antes que cantemos gallo Gallo al hombre que te ama La piedra de esa mar Oración de la piedra de esa mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!